El histórico municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, se ha caracterizado por tener una población pujante y trabajadora. Su alcalde, Germán Vicente Sánchez Pereira, hace un completo balance de su gestión como mandatario local. Veamos el informe. Hemos hecho una gestión a nivel del departamento, a nivel nacional y a nivel internacional que está dando frutos importantes y que en este remate ya de gobierno vamos a entregar obras positivas para el sector urbano y el sector rural. Hemos dado inicio al nuevo hospital de Villa de Leyva con una primera inversión de 2 mil millones de pesos y se hace la gestión para dejar los recursos correspondientes al saldo que hace falta para concluir esta necesaria obra. Tenemos una importante cobertura en el régimen subsidiado. Tenemos una buena atención, pero va a ser mejorada con el nuevo hospital. En el tema de educación, fundamentalmente nos hemos orientado a mejorar la infraestructura física. Estamos por hacer entrega de cinco salones de uno de nuestros colegios más queridos y más importantes, como es el Instituto Técnico Nacionalizado Antonio Ricard. Tenemos un subsidio de transporte para que nuestros niños y jóvenes del sector rural vengan a estudiar al sector urbano. Asimismo, los apoyamos con el programa de nutrición escolar. En el tema de lo que es la recreación y el deporte, hemos iniciado la construcción de un gran coliseo de deportes. Otro de los aspectos muy importantes que hemos dedicado, gran esfuerzo, es el ordenamiento y embellecimiento de la ciudad. Es así que como se observa en esta plaza mayor, se peaturalizó ella y algunas calles vecinas y se han venido embelleciendo los parques y se ha generado un adorno de la ciudad que esté pintada de blanco. Y últimamente Villa Eleiva se viene posesionando como uno de los destinos gastronómicos más importantes del país, con una alta presencia de cultores, de expresiones artísticas alrededor de la pintura, de la fotografía, de la escultura. Villa Eleiva es uno de los destinos turísticos y culturales más importantes del país. Y consideramos también que Latinoamérica y hoy reconocido en gran parte del mundo.